Este fin de semana marcó un aniversario muy especial, 28 de la primera y única web en todo el mundo. Pueden imaginarse la vida antes del internet, ahora eso parece posible. En la edición de hoy vamos a echar un vistazo a las últimas novedades de Xbox, YouTube y sitios de streaming de música. 2017 ha sido un año emocionante para los jugadores. Ahora, por $10 al mes, Xbox Game Pass permite que usted tenga acceso a cerca de 100 juegos que van desde Xbox 360 hasta Xbox One. Microsoft prometió que el catálogo de juegos disponibles será actualizado mensualmente. Pero no se preocupe, si usted se apasiona por uno de los juegos Xbox One, usted podrá comprarlos con descuento y mantenerlo en su biblioteca. Microsoft lanzará cerca de 100 juegos en el lanzamiento inicial de esta primavera. Algunos de los juegos más populares incluyen el Halo 5, Guardians, el Payday 2, el NBA 2K16 y el Soul Calibur 2. La mayoría de los principales títulos de catálogo de Xbox Game Pass estará disponible cuando el programa se lance para toda la comunidad de Xbox hasta julio. Pero, ¿cuál es su juego favorito? ¿Qué juego de Xbox usted quiere ver en Xbox Game Pass? Compartan con nosotros sus comentarios. ¿Qué streaming de juegos es el nuevo Netflix, pero streaming de música ya existe desde hace algún tiempo? Sin embargo, Pandora Premium es nuevo en el escenario, pero ya es demasiado tarde. Vamos a ver cuál es su diferencial frente a los competidores Tidal, Spotify, Amazon y SoundCloud. Una suscripción de 10 dólares por mes ofrece lo que el director ejecutivo de Pandora describió como 30 millones de canciones en una caja de investigación. Pandora ha sido elogiado por su simplicidad y estoy segura de que la mayoría de los usuarios podrán disfrutar de ser capaces de reproducir sus canciones favoritas en menos clics. Pandora tiene acceso al mismo catálogo de Apple Music y de Spotify, pero está determinado a deshacerse de las bandas duplicadas y tributos, ayudándole a mejorar su búsqueda y compilar una lista de reproducción con todas las canciones que a usted le gusta. Así que la única pregunta es, ¿cuál será su primera escogida? No podríamos terminar este episodio en conmemoración al aniversario de Internet sin mencionar a YouTube. Cada minuto más de 100 horas de videos se descargan en YouTube, que tiene más de mil millones de usuarios. En la nueva aplicación de división de startups de Google Area 120, el Uptime permite que usted comparta videos y responda, como cuando uno marca a sus amigos en un video de Facebook y ellos responden al comentario. También puede reaccionar con emociones y compartir los videos. Es muy sencillo, siguiendo amigos y siendo seguido, usted siempre puede estar inspirado por todos los extraños y maravillosos videos de YouTube. En honor al aniversario de Internet, compartan con nosotros la aplicación o el sitio web que usted desearía más que no esté todavía en World Wide Web. Hasta luego.